Másame la papa que le voy a chiquitipa, pitipa, 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 cuando me pongo en la cocina con mi, pitipa, 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 no lo llamo aquí Santa ahora es pitipa, 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 ya hay corte de dominicano que siempre te cocinamos con una mano de mano, siempre te ha hecho su pitipapazo, mira tú tienes suerte hoy en día que hice esta canción para que tu comida no quede sabía, no te tiran, no, esto no es una tirajera, solo te dicen que tu debes tener pitipa en tu gabinera, nera, nera, pitipa, 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 cuando me pongo en la cocina con mi, pitipa, 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 no lo llamo aquí Santa ahora es pitipa, 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 pah, 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 fárteme de un medio para que no te me desmayes, abro me hablaste y todo el mundo tiene hambre, no me digas que pitipa está en tu imagen porque tú sabes muy bien que te amo de este vegetal, sé que te quiero te con la boca, sé que te pijate con la vida, pitipa en la mesa, ¡Suscríbete al canal!